Ella, ella es una dama Mira que bien se ve Le gustan las cámaras Y las fotos por doquier Ay mírala a ella modelando su traje Ella anda de moda y que bien se ve Y yo con ganas de insinuar me lee Y decirle que Baby me encanta tu figura Que bien se ve Me lleva a la locura Solo imaginarme que Quiero verte desnuda Entre sábanas las olas bebé Déjame tocar tu pie Entre sábanas las olas bebé Déjame tocar tu pie Entre sábanas sola mi cuerpo al tuyo Chocan tan llenao de deseo Lujuria y placer Esas curvas me atrapan, me engañan, me matan Es un deseo incontrolable que es Llevarte Tocarte, elevarte la estás y rociar tus partes Vivete el momento conmigo, no pierdas tiempo Ven y déjate llevar, baby, disfruta del momento Ay, ven y entérate De lo que voy a hacerle a cada parte de tu cuerpo que te vas a enloquecer Ay, ven y entérate De lo que voy a hacerle a cada parte de tu cuerpo que te vas a enloquecer Baby, me encanta tu figura Qué bien se ve Me lleva a la locura Con solo imaginarme que Quiero verte desnuda Entre sábanas las olas bebé Déjame tocar tu pie Entre sábanas las olas bebé Déjame tocar tu pie Ella es una dama Mira que bien se ve Le gustan las cámaras Y las fotos por doquier Ay, mírala a ella modelando su traje Ella anda de moda y que bien se ve Y yo con ganas de insinuarmele Y decirle que Baby, me encanta tu figura Qué bien se ve Me lleva a la locura Con solo imaginarme que Quiero verte desnuda Entre sábanas las olas bebé Déjame tocar tu pie Entre sábanas las olas bebé Déjame tocar tu pie Ey, yo Juan Palacio Controlando el género Esto es Gody Producciones La compañía musical Beymar Rodríguez Dímelo Junior ¡Gracias! 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 Gracias.